Estos son los 120 segundos del gato del lamentable, paupérrimo, pobre, triste, melancólico juego de la América hoy en su retorno después de una pala de 17 días. Qué pobreza el partido de la América de Alessandro Guimaraes, en cada una de sus líneas. Se salva Novoa y eso que tuvo que ver en el segundo. Lo de Andrade hoy, patético. Lo de Velasco, terrible. Córdoba. Lo de Mena. Ni un centro, Mena. Ni uno solo. Los dos volantes de contención, Portilla y Paz. El peor partido de Portilla desde que se puso la camiseta de la América. Paz. No ganó una pelota Paz hoy. No vio una. Hoy Luis Paz. Carlos Darwin Pintero se contagió y hoy el peor partido de Carlos Darwin desde que tiene la camiseta de la América. Barrios. Ni una. Y Facundo, sacrificado, le tocaba bajar a buscar la pelota, a encontrarse. Muy mal hoy el juego del cuadro de Escarata, superado por Santa Fe. Que no lo quiso golear. Porque tuvo todo. Qué sé yo. Día de llegada del Santa Fe contra dos de la América. Qué sé yo. Esta para 17 días acabó con el fútbol de Ecuador Escarata para este partido. Tío, espero que sea para este partido. Que este sea el partido malo que tiene América y que tienen todos los equipos. Que este sea el juego malo de la América. Que sea prueba superada. Porque no creo que en 17 días haya perdido la forma, la continuidad. El juego. De hecho, cuando entró el Chico Sarmiento fue cuando América mejoró. Cuando entró Adrián. No hay nada más. Uy, lo del Nietzsche. Nunca. Por eso, ni me estaba acordando para mencionar lo del Nietzsche. Próximamente en Miami. Una rumba de esas del pasado espectacular. El ballroom. Pendientes. Próximamente Miami vuelve. Entonces. Lo del América hoy. Patético. Santa Fe lo superó en cada una de sus líneas. El juego de San Buesa hoy. De un chico enamorado. Por Dios. Se comieron a todo el cuadro Escarlata. Reitero. Espero que hoy haya sido el juego malo del América. El juego malo del cuadro Escarlata. Recuerda que si quieres colocar tu aviso de los 120 segundos en mis videos. Aquí en los 120 segundos. Escríbeme. Escríbeme. Y si tienes, acá en los Estados Unidos, permiso de trabajo. Escríbeme que tenemos trabajo para ti. Señores, no quiero hablar más. Patético de la América esta noche. Un abrazo para todos.